La fracción parlamentaria 16 de julio fija hoy su posición en torno a la llamada continuidad constitucional de la Asamblea Nacional mediante la reforma del Estatuto para la Transición presentado a la consideración de esta plenaria, así como también las observaciones que nos parecen indispensables formular. En primer lugar, la fracción parlamentaria 16 de julio rechaza y reconoce absolutamente el evento político celebrado por el régimen el 6 de diciembre pasado, así como todos los actos emanados de la írita institucionalidad del fraude electoral realizado en esa fecha. Asimismo, la fracción parlamentaria 16 de julio, fiel al compromiso ineludible que adquirió desde su conformación, ratifica su decisión de no reconocer a quienes mediante una farsa electoral pretende tomar el control del poder legislativo de Venezuela para ponerlo al servicio de la usurpación y la tiranía. Igualmente, la fracción parlamentaria 16 de julio considera necesario expresar su rechazo a la reformulación de la ruta hacia la transición, concepto de lo que perfectamente habíamos entendido los venezolanos era nuestra transición democrática. Me explico. La fracción 16 de julio rechaza el cambio del orden propuesto, que correctamente había internalizado la conciencia civil de nuestra sociedad opositora al régimen sobre el itinerario de la democratización tal como fue establecido de manera valiente, ejemplar, pedagógica por este mismo parlamento. Cuando expresamente en el artículo 2 del estatuto para la transición estableció los siguientes procesos o las siguientes etapas. Primero, la liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela. Segundo, la conformación de un gobierno provisional de unidad. Y tercero, la celebración de elecciones libres. Pero parece que esto lo quieren cambiar. Nos preocupa, sinceramente, señor presidente, colegas diputados, que según lo que establece el artículo 2, la reforma al estatuto propuesta, se elimine como proclama de lucha el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Tal como sabiamente lo había asimilado el pueblo venezolano como una especie de mantra sagrado, un mantra liberador de su grave espadecimiento y que el mismo ya no sea el orden de la ruta política a seguir. Pedimos que se revise esa situación. Compartimos, eso sí, el criterio expuesto por la exposición de motivos de la reforma del estatuto en el sentido de rechazar el concepto de continuidad administrativa. En función a esto, la fracción 16 de julio comparte la tesis de la continuidad constitucional del órgano parlamentario. Entendemos que la continuidad constitucional planteada no como la simple permanencia del órgano legislativo nacional, sino como un constitucional y democrático mecanismo para preservar la voluntad del soberano que libremente se expresó el 6 de diciembre del año 2015 a sus legítimos representantes. Por lo anterior, los actuales diputados de la Asamblea Nacional somos depositarios de un mandato popular voluntariamente expresado para desempeñar la representación política y legislativa hasta que se realicen unas elecciones legítimas como exige y necesita la sociedad venezolana. Es por ello que siendo la supremacía constitucional un valor superior que alienta el desempeño de esta Asamblea y estando inspirado en el logro de su misión de restablecer el orden constitucional y luchar contra la usurpación que actualmente existe en el país, es nuestro deber adoptar todas las decisiones, acuerdos y leyes necesarias para lograr los fines que motivan el estatuto. Los diputados que conformamos esta fracción parlamentaria, si bien tenemos serias críticas y graves discrepancias con ciertas decisiones que se han tomado en este Parlamento, hemos decidido apoyar la prolongación del mandato popular de nuestros cargos y exigir una reformulación de la agenda parlamentaria que establezca como prioridad la liberación del régimen autocrático que oprime a Venezuela. Tal posición que haremos pública nacional e internacionalmente la consideramos estratégicamente imprescindible para mantener viva la declaratoria hecha por este órgano legislativo de que tanto el ejercicio de la presidencia de la república por parte de Nicolás Maduro o por cualquier otro funcionario del régimen de facto constituye usurpación de autoridad en los términos del artículo 138 de la constitución tal como lo reconoce el artículo 9 del estatuto para la transición. La fracción parlamentaria 16 de julio se suma así al esfuerzo de detener la fraudulenta operación del régimen de legitimar por la fuerza un simulacro órgano parlamentario espurio, falaz, del legítimo, como el que pretende imponer en la sede natural de este Parlamento a partir del 5 de enero del año 2021. Finalmente consideramos que esta Asamblea Nacional está obligada a realizar de manera urgente una agenda ciudadana para el cese de la usurpación y la liberación del pueblo, que junto a su diputado pueda convocar a todos los ciudadanos que lo eligieron en diciembre de 2015 y a la comunidad internacional en un renovado propósito que eleve la participación de los ciudadanos porque sólo así seguirá siendo la única institución democrática independiente y soberana de representación política que existe en el territorio nacional.